Estos son los que acabamos de desbloquear Pero ya había visto que también tenemos este Y me prende mucho más Pero el que realmente quisiera Es el Challenger Es nivel 185 El Challenger es nivel 187 Es que ahorita ya necesitamos un coche que llegue a más Y el Ferrari no nos alcanza pero ni a patadas Es que mira que bonito es Como que yo creo que si me lo merezco Para eso trabajo Yo creo que sí Quieres usar todo el coche ¡Chiii! Estás a una carrera de ese fantástico kit de suspensión Si lo quieres reúnete conmigo fuera del viejo circuito Que bonito está Y como tenemos algo de dinerito Vamos a atonearlo ¡Chico! 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 A ver, efectivamente, efectivamente, motor, cigüeñal, cigüeñal pro, chico. Repro. Bueno, vamos a acabar el dinero rapidito, eh. Intercooler. Bueno, nada más radiador. No escape. Uf, como nos estamos acabando el dinerito. Turbo, serie, nitro. Ah, eso sí necesitamos nitro. Y aquí podemos poner un depósito o dos depósitos de 1.4, o sea, 2.8 o uno solo de 2.7. Entonces aquí el manejo cambia un poquito. Si es el de 2.7 únicamente va a ser un bustazo, pero me gusta más poderlo echar en dos cargas. Como lo tenemos en el anterior. Y así tenés como nitro durante más tiempo. Suspensión. De competición. De competición, venga. Frenos. Vuelo. Uh, como suena ya esta, eh. Tampoco. Y amarillos. Llantas. Derrapes. Compensión con potables. Américos de asfalto. De no me he escogado. Uuuh. Este, este ya va agarrando sabor, eh. Embrague. Si venga. Y a ver si nos alcanza por lo menos para pintarlo Caja De 5,5 Yo creo que la caja la podemos dejar un poquito por ahí Diferencial de asfalto Ah que tengo Entonces ya no gasten esto Bien, personalización Primero pintura Pintar Que lástima que no me da Colores Este De fábrica Pero tal vez lo que queremos es en realidad morado Acabado Y metalizado diría yo Yo diría que sí Guardar los cambios No guardarlo Y esto no cobran Hombre que maravilla Perfecto Suspensión No tal vez es demasiado Como ahí Me sirve Y a ver carrocería Vamos a ver que hay de parachoques delantero El de Hellcat Este es como Pero no Se ve como muy Demasiado grande Parece que de Hellcat Tee Splitter Este es de carbón Se ve chulo ¿Eh? ¿No hay mojadas? No hay mojadas De los primeros me gustó Este puede ser... Este, no tan... ...in the face. Cofre. Este es como de Hellcat. Uy, el... ...el Shaker. Pero no se mueve tanto el motor. Fue esto entre el Shaker... ...y el Shaker. Creo que va a ser ahorita. Recuerda el concepto. Ah, pero es que el concepto era naranja. Faros. Este reciclo en su cuerpo. ¿Por qué hasta retirar los siguientes parachoques delante? ¿Cómo? Pero el parachoques ya lo cambié, ¿no? No. O sea, tengo que poner este... ...pues no entonces, ¿no? Canards delanteros, no. Ruedas, ahorita vemos... ...guardadores delanteros. Pues este que parece de... ...de Hellcat. ...Juérate. Cuidado. Ruedas delanteras. Llantes neumáticos. Pinzas. Abre disco de freno. Ventilados. Luego... Valencia delanteros. Unos bebés también se pueden ir bien, ¿no? Mmm Estos son como de cerca Están muy bling bling Ah, esto no es amargo Todo está muy bling bling Muy bien, chólame la máquina Estos tienen un toque dorado que no me gusta nada Estos bebés es el problema No me convencen, la verdad, ¿eh? Estos maybe... No sé, no sé si vayamos a desbloquear más Qué feos están todos los rines, por favor Estos son como clásicos, pero no Estos son como de golf, qué pedo Ah, mira, estos... Todo está muy importe, ¿por qué no metieron diseños más... americanoso? Es que estos creo que podrían parecerse a los de Hillcat Estos, ¿no? ¿Cuáles fueron los ojos que vi? ¿Cuáles fueron los ojos que vi? Es que no me... No más, no me... no me matan, no me convencen Estos, tal vez... Estos... Estos creo que son los que al final más me... me llaman la atención Ahora, pero que qué... ¿Cómo que cambiaste tamaño? ¿A que no? Joder Parece que me choca que los de atrás no se cambian Si eran estos, ¿no? No, no voy a poner otros Si, 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 me gustan, me gustan, ¿eh? A ver si nos queda... dinerito para... para Chux trasero ¡Ah, que cambia todo el trasero! ¡Uh, genial! Si, me gusta Tal vez para que no desentone... Salpita del trasero Justo... Justo... Justo el dinero que tenemos, ¿eh? Pero no sé si estas o estas... Este es lo que van... Ahora sí... Ahora sí nos quedamos... En la pobreza más absoluta, pero... Madre mía, qué chulada... A... Me... Co... A lo mejor los... Guardabarros no me encantaron, son demasiado... Madre mía, qué bestia... Uff... Vamos a ver cómo se maneja ahora Ay, qué chulo es el Challenger, por favor ¡Ah, por favor! Vamos a ver cómo se me quedó no pues se siente mas rapido ostras por venir bien de nuevo afrontate a nadie ok vamos a seguir entonces con la historia